hombre perro hombre cómo te vas a entregar puta sea la peor pendejada que puedes hacer si sabes que te van a hacer verga también hombre aguantar hambre no ya andamos viendo eso pues mira pues si no yo le voy a mover unas barras hombre para que se suban pero de una vez carnal porque si te agarran te van a matar pendejo por lo mismo no te metes en el alucina y te agueves en el sistema de que vamos a hacer las ondas bien carnalas vamos a hacer bien vos solo tenés paciencia tranquilo por el momento hombre si ya tenés el rampla ahorita estamos viendo para que te vayan a traer mira pues si es posible de que le demos el cuete al compadre pero te traes el cuete no hay pedo oíste si es posible que le dejemos el cuete a esos perros ahí para que a huevos por lo que los pasen no hay pedo hombre todos modos el cuete es de ustedes